¡No! ¡Levántate, Foxy! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Ay! ¡Otra masa que yo! ¡No, Foxy! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ay! ¡Está sufriendo! ¡Está pidiendo! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Saludos, amigo de Cuchiquito! Hoy día, chicos, tengo una gran noticia. Mi amigo el Pana Miguel, chicos. Mi amigo el Pana Miguel me ha prestado lo que sería esta unidad. ¿De cuál estamos hablando? ¡Te la estoy, chica Megumin! ¡Oh, Dios mío! Me la ha prestado, chicos. Es una unidad de clan nada más. Y solo han podido obtener las personas que han sacado el primer puesto de los clanes. ¡Nada más! Así que, chicos, hoy día la vamos a probar. ¡Empecemos! Bueno, chicos, empezamos primero, antes de todo, viendo cuáles son sus stacks. Su daño es Splash Brew. Digamos que hace daño en área y aparte hace quemadura. Nunca he visto una unidad así, chicos. Ahora no sé si Foxy también dicen que es así, pero nunca la he visto. Vamos a ver qué está haciendo esta unidad. Aparte de Splash Brew, su daño es de 600 a 1200. Un rango de 50 a 27 y un tiempo de utilización de 1.4 a 1. El daño está dentro de lo normal. Chicos, no le voy a mentir. Podemos compararlo fácilmente con otras unidades que cuestan un poco más barato, como el Scotch. El rango tampoco no veo que sea algo descatable. Tiene de 20 a 27. No puedo decir que es mucho. 20 a 27 es muy poco. Y tiempo de utilización de 1.4 a 1. Creo que ahí está. Ahí mejora. Solamente hay 175 existencias. Y son 175 existencias. Nada más, chicos. Es muy difícil conseguirla. Vamos a probarlo en el nuevo tipo de juego, GIN 4. Para esto vamos a armarle un equipo, chicos, que sea un equipo que ayude mucho. Vamos a poner un booster. Aumentamos un booster. Vamos a equiparnos esto, esto. Vamos a poner a ella. Ya, como ella es daño... Tiene un segundo. ¿Qué tipo de daño es? Splash. Es como una OE. ¿Ok? Vamos a llevar un inicial. A ver, iniciamos y vamos a llamar la mandalena. Ese es el mejor inicial que tengo ahorita, chico, la mandalena. Me ayuda un montón. Y vamos a completar este equipo. Vamos a llevar el mocoso. Creo que el mocoso o el Scott. Creo que... Creo que más ayudaría el mocoso. Creo que porque vamos a ir a una partida un poquito más complicada. A ver. ¿Dónde está el mocoso? El mocoso, 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 el mocoso. Acá está el mocoso. A ver. Sí, creo que el booster está bien. Creo que el booster está bien. No está el booster. Eeeh... Booster. Acá está mi booster. Listo. Ahora sí. ¡Vamos! Vamos a pasarnos todo el game 4, chicos. Para ver todo su potencial. Tampoco quiero ir a uno muy fácil porque si voy a uno muy fácil no se va a notar. Uy, ya. Mocoso. Vamos, mocoso. Pegan. Vamos, cuque. Dame ese orito. Dame ese orito para poder ganar. Tú puedes, cuque. Yo creo en ti. Vamos. Bueno, ya se me escapó uno. Vamos los demás, los demás. Con que juntemos el dinero suficiente y ya está. Ya. Listo. Y ya. ¡Quémalos! Ya. Listo. Lo controlo, lo controlo. Está controlando, está controlando la línea. Está bien. El mocoso vamos a subir un poquito más el nivel para que controle mejor la línea. Ah, no. Estoy mejorando el metalena. Al mocoso. Ya, listo. Ahora sí, ya. Ahora sí, ya. No se pasa. Bueno, chicos. A ver si podemos hablar con tranquilidad. Primero vamos a poner una chica bruja acá. El diseño, chicos, está 10 de 10. Está hermoso. Tiene 30 a 33. Espérate. Tiene 30 a 33. Y tiene 200 de daño. Ah, claro. Por el encantamiento, ¿no? El encantamiento le ha ayudado un montón. El encantamiento le está ayudando un montón. El Pope Neymar. Sí o sí, ya tienes que llevar encantada. No. Sus danos son muy pocos. Si es que no llevan encantada. Pero si no tuviera encantamiento, el dango estaría un poquito más bajito. A ver, vamos a seguir aumentando el nivel máximo. Pero a ver, quiero ver la quemadura. ¿Qué hace la quemadura? Creo que para ver la quemadura tenemos que quitarla toda. Ah, la quemadura es como el veneno. Mira, poco a poco quita. Creo que sí. Quita vida, ¿no? Sí, sí, está quitando vida. Mira, mira, mira. Es como un veneno. Es como un veneno, chicos. Pero que quita vida cada segundo. A ver, vamos a ver cómo se la baja el boss. ¿Bajará el boss? Rapidito, a ver. ¿Vamos a atacar el boss? No, vamos a probar uno nomás, ¿ya? Espero que vean. Chicos, quita bien, pero no lo suficiente. Así que vamos a poner a las tres. Vamos a ver cómo se lo baja, solita. Ah, 1800 de daño por un segundo. Bueno, ahí sí se están tardando un poco, ¿ah? Pero también hay mucha vida. También hay mucha vida. Agos, mego, min. El daño de quemadura es por segundo. Pero quema más rápido. Quita más vida que lo que sería el veneno, ¿ah? Por lo que estoy viendo. Vamos a jugar la siguiente noche. Ahora vamos a ir a la noche dos medio. Medio, medio. Medio, medio. Listo. Acá tenemos un cuarto un poquito más grande. Voy a poner acá mi caustita. Me genera bastante oro. Tengo que me genera bastante oro para poner esto acá. Bien. Dame el oro, 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 dame el oro. Y ya. Un punto más, un punto más. Me pregunto si esa quemadura agarrará todo en área o solamente la primera persona que pega. Sí, parece que sí. Parece que sí la quemadura es en área. Es en área la quemadura. A todos le va a caer la quemadura. Está bien, está bien, está bien. Está buena esa. Que sea splash y queme a todos. Está brutal. Vamos a meter un punto más al mocoso para que ayude. Ahora cuando el mocoso ya solito lo puede avanzar. Ahora hablemos sobre el costo de oro, ¿ya chicos? A ver. La evolución es lo siguiente. Cuando evolucione el primer nivel 1, al nivel 2, cuesta 9000. 9000 de oro y aumenta lo que sería el daño y el rango. Acá los tres puntos creo que también siguen mejorando. Y continuo. Ya. Acá igualmente nivel todo mejora. Nivel todo es parejo, ¿no? Es parejo la evolución que ella tiene. No es que en una cierta evolución sea 20.000 por los 35.000 por ahí y el 50.000. Con 50.000 de oro lo puedes julear. Y tiene un total de 5 evoluciones. Buen daño, tiene buen daño. Bueno, oye. Está decente. Vamos a quitar los cupcakes. Y solamente lo vamos a dejar a ella, ¿ya? A ver, si Scott la haría. A ver, vamos a ver si Scott la haría. Ya, si no llega hasta acá y no la mata, ya pongo a la Scott ya. Explocho. Me gusta mucho el de... Uh, sí se la baja. Sí se la baja. Ahora vamos a ir subiendo más el rango. Mala dificultad. Y vamos a ver. Ahora sí. ¿Dónde les pongo el amigumin? Acá uno. Acá el otro. Y ya está. Aquí está. Y ya. Ahora tenemos que aumentar ese nivel. Y aumentar ese nivel. Dios, no voy a poder. Lago, no, 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 no. No, 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 no. Un amigumin. Un amigumin por acá, por acá. Un amigumin por acá. Ay, Dios mío. Casi no la hago. Casi no la cuento. Qué difícil. Ahora sí, con las amigumin y ya está ya. Más que suficiente. Esa es muy vacila. Que como quema. Escucha, le quita un montón de vida, mira. Mira qué madura. Le va bajando vida, bastante vida. qué difícil es comenzar esta partida con este lugar para mí por lo menos un poco difícil no le he visto la estrategia todavía acá y este modo y todavía es un modo no es pesadilla en pesadilla como debe ser pero con esto ya está lo que quería ver aquí era ver si con el booster cuánto daño le dará ya perfecto a ver el bus que te da 2790 2790 calculadora 2790 por cuatro por tres tres es igual a ocho mil trescientos setenta daños por segundo chicos ocho está bueno está bueno está bueno esto prácticamente estamos haciendo tanto ocho mil y tanto ahora se está repartiendo entre todas las unidades pero por ahí va y es que madura aparte la quemadura hace daño mira mira hace daño la quemadura hace mucho daño más que el veneno más que cochino veneno muchos me han dicho uy esta se la hace sola pero por lo visto del modo fácil si más del fácil no he visto el filo difícil es ponerla la tercera ya se lo acabaron el foxy vamos a poner nuestro mandalinas acá para que farme un poco rapidito acá creo que es más fácil farmear ahora vamos a poner acá mi caucita de máximo nivel para que pueda farmear rapidito los cinco mil que necesito porque si no se vamos a perder ya está ya está el amigo mío 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 el mapa tampoco tan grande yo pensé que iba a ser un poco más grande lo bueno es que con el encantamiento ya tiene mucho más rango chicos eso es lo positivo ah se cayó un foxy se cayó otro foxy se caen todos los foxes vamos a poner un poco más al medio creo que ya está ya vamos a sacar el scott ah se lo está bajando a todos mira lo bueno es el splash tiene splash lo bueno no he dicho que está hermosa la mía 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 chica y esconde su manito esconde su manito me gusta el diseño de 10a me gusta su sombrerito me gusta su pelito me gusta su traje está bonita y una colita está muy buena está muy buena su unidad ya está ya está ya está ya está no no se están muriendo todos se murió ahora vamos a sacar el scott se la baja mi caucita vamos tú vas a hacer del pase ahora vamos a la noche 4 o 5 falta de 5 la noche 6 y nos vamos infinito para probar la última ya son 4 mil todavía falta no al máximo nivel al máximo nivel más máximo nivel ya ahora sí ya realmente partidazo ya la controlamos ya la controlamos ahora contar nomás y ya está con un buen encantamiento claro está mira estamos los tabucos crezco un montón este es el máximo y el nivel 1 a las justitas ya ponemos las tres fules ahora que se encarga en ellas hay un poco se lo voy a dejar ahí por si acaso no levante de fox y tú puedes sufriendo está pidiendo perdón llévame no está que en este cuerpo de candín de una poder por haber que más por poner acá no se nos hacemos con otro accidentado otra accidentado no 5 noches de accidentes 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 a ver compadre como hacemos con esta cosa pero un poco ya hicimos los 3 ah es que este está sufriendo se tendría que sacar de su sufrimiento chicos ah toma ya vete deja de sufrir fox y deja de sufrir la escota reponiendo ahí está la dibujeo la escola dibujeo listo la escola tuvo que dibujear dale dale hombre dale dale listo hay dos puertas ya voy a poner acá a mi caosita megumin y otra megumin y así pongo otra megumin en un van como te da 20.000 sobrado esta es la más fácil de todas chicos Bárbara en la última noche es Bárbara es demasiado sencillo eh demasiado sencillo para ella y vos no eres su bendito ya bendito para que buffe más una vez ya termine esa partida rápido voy a tener que usar Scott no, no quiero que pueda usar Scott demuestre que no necesitas usar Scott vamos vamos no, eso complica un poco se vamos a perder tendremos que sacar Scott al Terminator al Terminator al Terminator del Scott ayúdame, ayúdame, ayúdame dios mío no, no puede sola, no puede sola me mintieron, no puede sola vamos que lo están lenteando no podían solas eh está, está demorándose mucho es que también tengo una build muy muy monce ya está y ya está bueno chicos no me ha gastado tiempo para poder cumplir el infinito porque me lo apreciaron solamente un ratito igual voy a dar saludos a los comentarios de la gente un saludo para un saludo para Sebastián Balbuena vivo en un planeta 3, 2, 3, 1 es Pintra Bonifacio y P. Roblox eh Lagartitos rex Fabi Mendoza Ikerzuchi Jesús Adre Durán Marcos Santa María López soy un pollito Rubén Nisay Lilica eh Josué Cal creo que ese renací Megumin y Samuel Capibara hola Samuel Capibara como esta? bueno chicos no olviden dejar su comentario abajo para que salgan en el siguiente video bueno chicos muchas gracias por estar en el video ya nos veremos en el siguiente video que les prometo traer el día de mañana a mas tardar un gusto chicos nos vemos nos vemos vamos